Hola a mis fieles amigos y espectadores de todo el mundo. Hablemos rápidamente de este maravilloso modelo. Su nombre es Annelore Nuts. Ocupación, modelo belga de talla grande, embajadora de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenidos digitales, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, actriz, modelo de estilo de vida, figura pública e influenciadora de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Hassel, Flandes, Bélgica. Fecha de nacimiento, 4 de noviembre de 1977. Signo zodiacal, Scorpio. Residencia actual, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Descendencia, belga. Origen, gracias, blanco. Embajador de la marca, del BAUX. Agencias de modelos, Elite Model Management, The Model Co-op, Dominique Models, M4 Models, Uno Models, Platform Agency, Special Management y Models 1. Se dedicó a la moda cuando era estudiante de fotografía en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Después de participar en el desfile anual de estudiantes del Departamento de Moda de Amberes de 1998, esto la llevó a pavonearse de su primer desfile de moda ese mismo año para Veronique Branquino. Sus apariciones en revistas son L.Oficiel, Das Dan, Confused, E.J.V. Harper's Besard, Vogue, ID, Número, W, Hallouse, The New York Times, Interview, Hermes, Document Journal, Wallpaper, Crash, Bain, The Blinds, Zoo. The Wild, 10, Modo de V, Citizen K, Grey, Flair, The Madam Figaro, Annoter, I, Purple Fashion. Anne Lloria ha participado en varios desfiles de moda como Iris Van Erpen, Chanel, Givenchy, Victoria's Secret, Alessandro Delacqua, Alexander McQueen, Antonio Berardi, Valenciaga, BCBG Max Astria, Calvin Klein, Christian Dior, Christian Lacroix, Costume National Diane, Von Furstenberg, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Dreis Van Noten, Manuel Ungaro, Fendi, Givenchy, Hugo Boss, Usain Chalayan, Imitación de Cristo, Young Galliano, Cataglione Adeli, Laurence Steele, Duella, Martínez Yvonne, Michael Kors, Missoni, Miu Miu, Moschino, Narciso Rodríguez, Olivier Teichens, Victoria Rolfe, Prada, Pucci, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Estrenese, Versus, Yogi Yamamoto, Anna Sui, Benaz Salfapor, Cacharel, Carolina Herrera, Celine, DKNY, Gucci, Jeremy Scott, Gil Sander, Loeb, Lois Witton, Mark Jacobs, Max Maray, Rick Owens, ha realizado trabajos publicitarios para Delbauch, St. Klein, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Zach Posen, Donna Karan and Valérie Hasch, Rochas y Tres, Ralph Lauren, Nina Ricci, Burberry Prorsum, Roland Mouretz, Descuared 2, Banana Republic, Blumarine, Biblos, Chaiken, Justo Barcelona, Gilles Dicken, Guy Mattiolo, La Perla, Lanzetti, Rufian, Sofia Cocosalaki, Gigala Throwell, Michel Klein, Asfour, Borbonese, J. Mendel, Gaetano Navarra, Físico, Etro, John Richmond, Peter Sam, Roberto Menichetti, Veronique Branquino, Bruno Pieters, Sweetface, Habitual, Libertine, Younique, Temperley, London, Trovata, Ragan Bone, Pi, Carlos Miele, Gianfranco Ferré, Isever, Cynthia Rowley, Paul Smith, A.F. Van de Borst, Peter Pilotto, Rosa Cha, Gareth Puck, Isa, Helmut Lang, Isabel Marant, Estella McCartney, Akris, Mark Fast, Derou y Skada Sport. Anne Lohre se ha asociado con muchos fotógrafos de moda legendarios y de primer nivel como Esteben Meisel, Inez y Vinod, Karl Lagerfeld, Esteben Klein y Juergen Teller, Patrick de Marcellier, Juergen Teller y Peter Lindberg. Sus créditos cinematográficos incluyen The Invader, Agesters Dance, The Fight, Inner Coma, Dave, Magnatricity, Last for Life, Human Sanctuary y más. Los siguientes son sus datos básicos, seguidores de Instagram, 18,4 mil. Patrimonio neto, 7 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la actuación, la publicidad y los patrocinios pagados. Características físicas, color de cabello, morena. Color de ojos, azul. Altura, 5 pies y 10 pulgadas de alto. Peso, 73 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Contornos del cuerpo, tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. Talla de vestido, 6 US y talla de zapato, 9,5 US. Estado civil, desconocido. Me alegra que siempre estés aquí para ver nuestros vídeos. Gracias y lo apreciamos.